Hola a todos Y bienvenidos A Love ASMR Tu espacio para dormir Y para descansar Hoy voy a hacer un video muy especial para ti Donde voy a utilizar Cuatro objetos Que te van a producir Muchísima relajación Y muchísimas cosquillitas Son muy visuales Así que aunque quieras No cierres Tus ojitos intenta aguantar hasta el final Vamos allá con el primero Que van a ser estas Varillas De masaje Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de verdad si no habéis probado esto en la vida real, de verdad tenéis que compraros uno que lo venden en cualquier mazda y pedirle a alguien que os dé con esta maravilla. Vamos a hacer una vez más. ¡Suscríbete! 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 Vamos con el siguiente Me encantaría que me dijeras Cuál de los cuatro te gusta más Cuando acabe el vídeo Y el siguiente es uno que yo sé que os gusta mucho Y es la flumeta Es genial cuando acaricia el micro Pero es más genial Cuando acaricia tu carita ¿Verdad? Solo mírala Para hacer un poco de ASMR visual Y no parpadees No pestañees Solo síguela No pestañees Aquí tenemos y vamos a probar ahora con la punta y vamos a probar ahora con la punta siguiente objeto que tengo para ti es este de aquí y es la linternita que utilizo cuando hago los vídeos de doctora y también lo utilicé en aquel que hice como homenaje digamos a un vídeo de Jivi que me gustó mucho y también hice un sigue la luz y es visualmente muy relajante así que ahora quiero que ella tape solamente un ojo, el que tú quieras y sígueme la luz para que te relajes y entonces vamos a repetir lo mismo ahora tapad el otro ojito vamos a repetir lo mismo y ahora con los dos ojos abiertos ponlos 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 ¿Qué pasa? Gras 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 Perfecto Y ahora viene El último sonido De los cuatro Bueno, he hecho cuatro que parecían ocho Cuatro Y Son mis manos Así que voy a acariciar un poco el micrófono Voy a hacer sonidos muy cerca Y también En tu carita Así que prepárate Para esta relajación extrema Que tengo preparada Para ti En tu carita 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 ¡Shh! Ahora sí que te dejo cerrar un poquito los ojos Y concentrarte en el movimiento de mis manos Todos los ojos Bueno, espero que os haya gustado, que os haya relajado. Y ya sabes que si aún no estás suscrito, puedes hacerlo para estar totalmente al tanto de todo lo que pasa en el canal, para no perderte ni un solo vídeo. Espero que descanses mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.